Comentamos que de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía contra el delito de las extorsiones, las personas capturadas en los operativos son las presuntas responsables de extorsionar a comerciantes y pilotos del transporte. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizan un total de 72 allanamientos en distintos sectores de las colonias de Zona Sintemisco, en otros sectores también de los departamentos de Guatemala y Zacatepeques, para desarticular una banda de presuntos extorsionistas. En este momento me encuentro con Yesenia Enríquez, quien es del Ministerio Público. Nos hablará sobre las investigaciones realizadas previo a realizar cada uno de estos allanamientos, donde se pretende desarticular una clica de la Mara 18. Yesenia, ¿podrías comentarnos sobre las investigaciones que se han realizado previo a realizar estos allanamientos? Sí, con mucho gusto. Precisamente como ya lo indicaba usted, el día de hoy la Fiscalía contra el delito de extorsión del Ministerio Público, en conjunto con las fuerzas de seguridad, coordinan la realización de 72 allanamientos en varios puntos del país, especialmente en departamentos como Zacatepeque, Guatemala y el departamento de Chimaltenango. En el caso de Misco, donde nos encontramos en este momento, pues el objetivo de estos allanamientos es lograr la aprehensión de al menos 25 personas que estarían involucradas en varios delitos, como son asesinato, extorsión, intento de asesinato. Hasta el momento llevamos, los fiscales ya reportan, en conjunto con las fuerzas de seguridad, ya reportan la aprehensión de 22 personas, entre ellas dos menores de edad. Es una investigación que inicia a partir de denuncias interpuestas por ciudadanos que son víctimas, especialmente pilotos de transporte urbano y extraurbano, y comercios que indicaban que son víctimas de este grupo que hoy se está aprendiendo en el cobro del delito de la extorsión. Muchísimas gracias, Yesenia. De esta manera, pues, como continúan los operativos que se están realizando diferentes sectores para poder desarticular esta banda de presuntos integrantes de la clica de la Mara 18, específicamente una clica denominada Little Psycho Criminal, la cual, pues, pertenece a esta Mara y que opera en diferentes sectores, como en Carolingia, donde, pues, se realizan varios allanamientos por parte de las fuerzas de seguridad y los fiscales del Ministerio Público, quienes se encuentran, pues, ya ejecutando estas diligencias y, pues, luego se estará dando una conferencia de prensa donde se darán a conocer mayores detalles de las investigaciones efectuadas para poder llegar hasta este día y efectuar estas órdenes de captura. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández.